En el día de hoy les traigo una nueva semilla para todos aquellos que juegan en Minecraft Java Así que por aquí en pantalla estarán viendo la semilla Y vamos a darle a ver con qué nos sorprende Nada más al comenzar spawnearemos justamente por esta zona de aquí Si nos damos la media vuelta estaremos encontrando una aldea nada más al comenzar Lo malo es que esta aldea no tiene ni una herrería y nada de bueno Pero bueno, tenemos los aldeanos y el golem para poder obtener de esta forma Hierro enseguida Además de ello lo bueno que tiene esta semilla es que si nos vamos un poquito por aquí Ya están viendo aquí adelante que tenemos el nuevo bioma de cerezos Y esto sigue y sigue aún más hacia la parte de atrás Como ven allá en el fondo tenemos aún más de este bioma Y lo mejor aún es que si nos volvemos un poquito hacia este lado Sobre esta montaña de aquí tendríamos nuevamente más de este bioma Esto es increíble y nuevamente muy cerca del punto de spawn Además de ello como ven ahí tenemos el punto de spawn La primera aldea y si nos venimos por esta zona de aquí atrás Tendríamos nuestra segunda aldea Esta aldea ya viene un poco mejorada ya que tenemos por aquí una herrería Vamos a bajar Y si entramos hacia la parte de adentro Abrimos el cofre tenemos 8 lingotes de hierro Un pico de hierro y además de ello más comida También si nos venimos por acá tenemos un portal de estos Yo por aquí me he armado un portalito ya que quería ver hacia dónde nos llevaba Y si salimos hacia aquí vamos a ver que no nos lleva a ningún sitio interesante Además si colocamos locate y vamos a ver si se encuentra una fortaleza cerca Y como ven hay una fortaleza en 16 y menos 320 En cambio nosotros ahora mismo nos encontramos en las coordenadas 18 y menos 35 Así que bueno se encuentra un poco cerca pero a la vez estamos lejos Así que bueno no está nada mal el Nether Ya que bueno tenemos este bioma en donde podemos farmear Ender Pels Y además es un Nether bastante tranquilo Bien una vez que regresemos al mundo Esto no ha terminado aún Porque esta semilla sigue trayendo aún más sorpresas Ya que si nos venimos hacia esta dirección de aquí Nos vamos a estar encontrando por aquí en la esquinita Una zona de ahogados como ven por acá Lo bueno de encontrar esta zona es que tenemos grava y arena sospechosa Con lo cual vamos a poder venir con un cepillo Y desenterrar lo que oculta cada uno de estos misterios En este caso tenemos por aquí como ven Una cerámica o un trozo de cerámica Aquí lo tenemos Y además tenemos varios fragmentos como ven aquí Tenemos también otra grava sospechosa Por aquí tenemos otra más Y bueno en este caso nos va a dar carbón así que no nos sirve Pero como ven si vamos recorriendo un poco esta zona Tenemos un cofre con un mapa de tesoro Ojo al piojo Y aquí tenemos más grava sospechosa Que en este caso nos va a tocar un hacha de hierro creo Perfecto Y aquí tenemos otro fragmento Genial Es que ya les digo Está genial venirnos a esta zona Ya que tenemos para explorar un poco la zona Además aquí adentro tenemos otro cofre Con una caña de atracción 2 Y por aquí tenemos más grava sospechosa Que de momento lo único que nos está dando Son fragmentos de cerámica Que está bien Pero depende de lo que nosotros necesitemos Si tenemos algo de suerte Obviamente nos puede llegar a dar un huevo de sniffer Y justamente si nos damos la vuelta Aquí está la zona de ahogados Aquí adelante tenemos una mansión Y esta mansión está muy cerca nuevamente Como ven aquí en las coordenadas Del spawn Y además de todo tenemos un spawn por aquí De arañas Súper raro esto Nunca me he encontrado Pero bueno por aquí tenemos un spawn de arañas Dentro de la mansión Increíble Además si nos venimos por esta zona Vamos a estar encontrando un barco hundido O bueno destrozado mejor dicho No sé si tiene un cofre por aquí Sí justamente por acá Y tenemos más hierro Ojo La piedra azul Y bueno experiencia y esmeralda Nada mal la semilla la verdad Si ustedes quieren irse a la stronghold Vamos a tener que buscarla A ver dónde se encuentra Y sí Efectivamente se encuentra un poco lejos Ya que nos encontramos en la coordenada 490 y menos 861 Y la stronghold se encuentra en menos 560 Y menos 1856 Una locura la distancia Pero bueno estamos a la vez cerca Aunque no parezca Y si nos vamos por aquí abajo Tendríamos ya la stronghold Justamente por estas coordenadas Ya lo estaríamos encontrando Además de ello lo bueno Es que tiene sus dos bibliotecas Una de ellas se encuentra hacia este lado Y la otra hacia el otro lado Un poco lejos de cada una Y lo bueno es que tenemos La plantilla de herrería Así que conviene venir así aquí Así que bien Esto ha sido todo De la semilla para Minecraft Java La verdad que es una semilla Bastante buena Con cosas de interés Ya que tenemos dos aldeas Nada más al comenzar Más la mansión Una stronghold No relativamente cerca Pero está allí Y se está encendiando la biblioteca Ojo Mucho cuidado Porque seguramente hay una zona del Ah porque hay lava aquí atrás Bueno mucho cuidado con esto Así que bien lo dicho Si le ha gustado Péguenle un buen like Que siempre se agradece Nos estaremos viendo Hasta una próxima semilla Granja O tutorial de la semana Chao chao Adiós